Cositas, ¿sabes? Necesito cosas para regenerar. Ah, tengo velocidad. Tengo... ¡Ahhh! ¡Cuento madre! A ver, vente, vente, tú, 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 tú. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Cubecraft, o no sé si llamarle heladería, ¿sabes? Porque entré al lobby y hay nieves por todos lados, o sea, fíjense, fíjense, o sea, entré y así como que una paletita por allá y luego un cono de nieve. ¿Dónde vi el cono de nieve? Espérame, espérame, ¿dónde vi el cono de nieve? Había un cono... ¡Ándale esto de aquí, mira! El conito de nieve y luego para acá está otra paleta con una carita y luego, ¿sabes? O sea, un montón de cosas, un lente ahí, no sé qué carajo. O sea, se supone que es una actualización por el verano, así que pues, no sé si hayan cambiado el lobby de Skywars, es la primera vez que... ¡Hala, what the fuck! ¡Qué loco! Es la primera vez que entro a Cubecraft. ¡Ah, mira que hay otro lado por acá! Y luego, ¿no? Pues es que seguramente modificaron todo, todo, ¿sabes? Y bueno, chicos, lo que vengo a presentarles aquí, empecé este video en el lobby principal pues para enseñarles esto, lo que viene siendo el cambio. Y, si acaso, voy a reaccionar en dado caso de que hayan actualizado Skywars. No estoy seguro, casi nunca actualizan Skywars cuando actualizan un lobby principal, pero vamos a intentarlo. Así que, entremos ahora. ¿Skiwars? ¡Eh! ¡No, hombre, no! ¡Uf! ¡Uf! Skywars ahora tiene el lobby antiguo de Cubecraft, ¿no? Sí, chicos, sí, lo sé. Hay un perro ladrando de fondo. Ese perro es mi perro, se llama Terry, se los presento. Justamente cuando estaba grabando esta parte del video, había una persona que estaba vendiendo cosas afuera de la casa. Entonces mi perro, por costumbre, cuando hay alguien afuera de la casa se empieza a ladrar. Así que nada, ya después del intro no va a sonar, así que... Pues nada, era para que lo conocieran, mi perrito Terry. Así que nada, continuemos con el video. No manches, vamos a meternos de nuevo. No me digas que está... ¡No se puede entrar Skywars! ¿El qué? ¡No! No, iba a grabar un video... Me estás diciendo que... ¡No! 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 Yo quería jugar en el Skywars de Cubecraft para poder enseñarles el Resource Pack Shunt Pack Rush. Así es, compañeros, les tengo el Renshunt Pack Rush, pero yo creo que voy a meterme a otro servidor. No sé a cuál todavía, pero voy a meterme a otro servidor y vamos a continuar con las partidas. Y bueno chicos, me terminé viniendo al servidor de Hypixel, ya que Cubecraft pues tenía cerrados los servidores de Skywars. Yo, o sea, yo quiero pensar que Cubecraft cerró Skywars porque van a hacer alguna actualización de verano. Quiero pensar que es así. Si lo cerraron nada más porque sí, o no sé, o sea, no sé qué onda, les va a ir muy mal. Porque no sé, o sea, si cierran los servidores, pues aparte que ellos pierden mucho porque pues mientras juegan ganan dinero, o sea, entre comillas. Así que nada, quiero pensar eso y bueno, les voy a presentar lo que viene siendo un nuevo Texture Pack Rush. Como ven, esta vez, en esta ocasión, no tengo la versión original, la versión Rainbow y toda esa hueá. Sáltale, 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 sáltale. Oye, me gusta tu nombre. Toma. No tengo la versión original, que es la que tiene Rainbow. Esta vez, tengo una versión en la cual los colores son muy, pero muy, o sea, normalitos. No es así como que, ah, a mí no me gustaba el Rainbow y no sé qué tanto, pues este Texture Pack es para ti. ¿Por qué me pegan tanto aquí? ¿Qué pedo? O sea, el vato ni se movía, nada más estaba así y me mató. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué neta aquí? ¿Qué pedo? Bueno, voy a dejar de quejarme y voy a suponer que soy muy mal jugador. Y pues nada, este video va a ser grabado así como que más normalito. No voy a poder gritar ni nada de eso. O sea, no va a poder... Oh, este vato se compró las alas de esas que están... Bueno, esas alas de paloma o yo qué sé. Son muy costosas, creo yo. ¡Cubo! Un saludo, Facu. De hecho, hay muchos, muy pocos suscriptores en Hypixel. Creo que, o sea, es que la mayoría de público de Hypixel es de Estados Unidos. Pero bueno, eh... Lo que les venía diciendo. Les voy a explicar cuáles son las modificaciones a la fregada. ¡What the fuck! El vato es Rusher, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? What the fuck. Les voy a explicar las modificaciones que tiene esto el texture pack. Que de hecho son muy, pero muy similares a las del anterior. Bueno, primeramente, lo más importante y lo más vistoso, lo que más atrae sobre este texture pack. Es que los bloques con los cuales haces puente, como la piedra, como los bloques de madera procesados, como el cristal. O sea, el cristal no se vio porque, pues, o sea, muchos de los servidores tienen cristal así como que... O sea, el... ¿Cómo se dice? El cage, el cuadrito donde sales cuando apareces de empezar una nueva partida. Exactamente eso. ¡Uy! ¡Uy! Ese cuadrito sale como que con cristales en este servidor. Pues, no sé cómo sale. Creo que aparece directamente, ya no me acuerdo. Eh, y pues eso, o sea, esos son los bloques principalmente con los que haces puentes. Y con los que... ¡No, no, no! Espérate, espérate. No me tenías que ver. No me tenías que ver, men. Tenías que pasar desapercibido y luego ya. ¿Sabes? Este vato que viene a por mí. No, 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 no. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Bueno. Este cofre está lleno. Bueno. Pero no tiene nada, ¿sabes? Si no tiene nada, yo para qué lo quiero. Para qué. En el medio nomás hay un cofre. Eso se me hace muy raro, ¿sabes? Antes High Pixel tenía un montón de cofres en el medio. Pero creo que está bien hecho. O sea, pensándolo bien, el otro día dije, ¿por qué si llegas al medio no hay cosas? Pero es verdad. O sea, si alguien llega al medio y es, por ejemplo, muy rusher y así. Y consigue cosas súper OP. Pues tiene muchísima más ventaja que los demás. No sé si me da a entender. Pero está bien, entre comillas, que hagan eso. Así que nada. No sé por qué me estoy cansando al hablar. ¡Uff! Ahora sí. Eh, no sé por qué me estoy cansando al hablar. Pero, eh... Pues eso. O sea, esos son los cambios principales. Tiene sonido de bloques. El sonido de bloques de madera. Y de piedra. Tiene... Los cofres también están bordeados. Porque en dado caso que quieras ver cofres desde lejos, pues esta es una manera muy sencilla. En los cuales lo puedas ubicar de manera fácil y... Y sencilla. Bueno, pues dije otra vez lo mismo. Pero bueno, quería encontrar otra palabra. Otro sinónimo. Pero no me salió, ¿sabes? Y... ¿Y qué más? ¿Qué más tiene este texture pack? Como ven, también el inventario este. Me gustó. Cómo se veía, en vez de con los bordes negros, cómo se ve con los bordes blancos. A mí me gusta mucho. Creo que vienen por detrás. Ah, no. No me vienen. Pero allá está un men. Allá está un men. Y voy a ir a por él. Aunque, no sé. Bueno, sí voy a ir a por él. Pero voy a hacer un puente por aquí arriba. Porque si no... Madre mía. Fast. Fast con velocidad. ¿Cómo la viste, compi? ¿Cómo la viste? Oye, tú estás muy distraído, ¿no? Hasta luego, compi. Hasta luego. Quiero más velo... Oye, la velocidad está súper OP. Compi. Compi. No me... No me han deshispameando las flechas. Mira, allá está uno. Que está peleando solo el pobre. Ay, caño, espérate. No me pegues. Está peleando solo. ¿Neta? Bueno, no. Como que se emocionó por matar a una persona. Y dijo... Ah, sí, sí. Ah, wea, wea, wea. Sí, sí. Simón, simón. Lo maté, lo maté. Sí, sí, voy. Soy el pro. Soy el pro. Aquí soy el que manda. Yo soy el que manda. Y ahorita lo reviento a la ca... Bueno, tal vez si me mata cinco veces, ¿sabes? Pero bueno, vamos a agarrar el cofre de acá. A ver si nos saca una pecherita. Bueno, no. Bueno, no. Creo que me gustan más las bolitas de nieve para que la... Oye, tú no te cansas, ¿verdad? Tú no te cansas de lanzarme flecha. Hija de tu madre. Me estresa demasiado cuando las personas son así. Y no me dejan ni hacer un pu... Vale. Vale. Vale, vale, vale. Voy a agarrar el cofre de acá. Creo que acá hay un cofre. Y si no hay cofre, estoy muy muerto. Necesito cositas, ¿sabes? Necesito cosas para... Ah, tengo velocidad. Tengo... ¡Ah! ¡Cuánto madre! A ver. ¡Vente! ¡Vente tú! ¡Tú! 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 ¡Muérete, por favor! ¡Gracias! Deja de dispararme flechas que me tienes hasta la punta del pie. ¡Uf! Gracias. ¡Uf! Suficiente, suficiente, suficiente. Me estresé de más, ¿verdad? Me estresé de más. ¡Hola! ¡WTF! Este vato me pegó desde muy lejos. Pero bueno, no hay problema, ¿sabes? El vato es bueno, de seguro. De seguro es bueno, ¿verdad? No le estás hackeando. No, no. No me he acordado que tenía este caballito para la victoria. Se supone que tendría que salir un caballo normal, pero no. A mí me sale un caballo sin cabeza para empezar, ¿sabes? O a lo mejor y me estoy comiendo la cabeza. ¿Quién sabe? Otra cosita que tiene este Texture Pack, que es exactamente igual al Texture Pack Rush original, que ya lleva tres versiones. Próximamente voy a sacar la cuarta versión, pero quería sacar esta pequeña serie en donde modifico los Texture Pack muy conocidos, como puede ser el Shunt Pack, como puede ser el Dynamic Duo, como puede ser... Hay varios que son muy conocidos y me gustaría que también ustedes me dijeran, Cubo, este es muy conocido y a mí me gusta como es. O sea, quiero que sean medio conocidos, así para modificarlos y que puedan tener una versión Rush y así todas las uedazones. Y también decirles que pronto voy a sacar la otra versión. A ver, este men está haciendo un Brizzly, Brizzlongo. Bueno, bueno, ese vato va a ser Brizzly igual que yo, igualito, ¿eh? Creo que ve mis videos, vio mi video de cómo va a ser Brizzly, ¿verdad? A ver, este vato acá va a ser puente, bueno, no va a ser puente. ¡Hala! Le di, le di sin... A veces, a veces lanzo las flechas así como que sin intención de darle y les doy. Eso es como que súper chido, ¿sabes? Vamos a ir a para allá, a para allá, ¿eh? No para allá, a para allá. Hola, tienes pecs, pero igual te voy a matar. Soy muy mala persona, perdónenme. Perdónenme, pero es que doy sida. Ah, y lo también, no me acordaba. Las manzanas de oro tienen un... ¿Cómo se llama? Un bordecito rainbow. ¿Para qué? Pues para que las puedas buscar y encontrar de una manera muy fácil, en dado caso que estés en una situación muy complicada, y no sepas cómo... ¡No! No le di la cuestión. Le quería dar para que se cayera y no estuviera arriba. Mira, ahí hay un vato que está batallando con el agua, el pobre. ¿Por qué pones agua ahí? Pedazo de tonto. Mira, acá hay otro. Bueno, voy a ir para el medio. Pero, espada mejor. Cañita. No, con esto está bien. Y voy a tirar la armadura. Porque, pues, me estorba mucho espacio aquí. Esto. Esto que... Power 3. Ah, Power 5. ¿What the fuck? Power 5. Esto revienta que da gusto. A ver. Alguien se acerca y le reviento la cara. Mira, mira. En el ojo. Y te voy a dar en el ojo y vas a ver cómo te duele, eh. Te voy a dar en el ojo y vas a ver cómo te duele. Oye, oye. Hijos de su madre. Hijos de su madre. No, no. Que hay dos ahí y no me gusta cuando... Bueno, sí me gusta. Realmente sí me gusta. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Oye, tú. Oye, tú. Tiene Power 5. Tengo Power 5. Tengo otro por allá. Joder de su madre. A ver, tú. Tú. Toma. Toma. Rapiñero. Sí, sí. Soy muy rapiñero. Disculpen la... La... Disculpen esta wea. Oye, me está desesperando demasiado que tenga agua este medio, eh. Me está estresando de una manera que no tiene nombre. O sea... No, sí tiene nombre. Se llama Juanito. O sea, me está estresando de una manera que se llama Juanito. Eh, ¿dónde está esto? Mira. Una cosita. Y si tú te llamas Juan... Discúlpame, pero me estás molestando en este momento. No te creas. No, solamente estoy jugando. Porque después dicen... ¿Cómo? Mi youtuber favorito me dijo que no... Que no me quiere. Que me odia. Que... Que la wea. A ver, ¿dónde está el vato? Ahí. Allá están. Oye, hay tanta gente. Mira, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡No, no, no! Tienen perks. Tienen perks. Tienen perks. Tienen perks. Oh, ya. Oh, ya entendí por qué no tiene cabeza mi caballo. Es que tiene la oculta la cabeza. No, no te bajes. No te bajes. Ahí está. Y pues nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Te recuerdo que tienes un botón que es suscribirse si te gusta todo este tipo de contenido. Futuramente voy a sacar más texture packs. También deja tu like. Deja tu comentario en dado caso que te haya gustado el video. Y pues nada, recuerda que más adelante vas a tener otro video. Y aparte, muchas probabilidades. Como que hoy es viernes, entonces hay muchas probabilidades de que haya un directo más tarde. Así que, nada. Nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego. Deja tu like. Y adiós.